Salamanca, Guanajuato. Israel Vázquez Urrangel, reportero del medio local El Salmantino de Guanajuato fue agredido a balazos la mañana de hoy mientras se encontraba cubriendo una nota informativa en la colonia Villa Salamanca 400, en el municipio de Salamanca. A decir de algunos testigos, informaron que el reportero arribó al bulevar Salamanca 400 cuando dos personas realizaron las detonaciones de arma de fuego en su contra para después huir del lugar. Cerca de las 7 de la mañana, el conductor del medio digital arribó a la colonia en mención, cuando al disponerse a realizar su enlace en vivo fue agredido a balazos. Según versiones extraoficiales Israel llegó al lugar antes de que se presentarán las autoridades correspondientes, con el automóvil oficial de la empresa, se detuvo cerca de las bolsas negras y las intentó abrir para ver su contenido, cuando los hoy prófugos se acercaron a él y dispararon en repetidas ocasiones en su contra, dejándolo gravemente herido en el asfalto. Los vecinos salieron a auxiliarlo y pidieron la ayuda a las unidades médicas del municipio, quienes se lo llevaron de emergencia al hospital más cercano para su atención. Hasta el momento lo único que se sabe y por parte de los comunicados de la página, el joven se encuentra en estado grave. ¡Suscríbete al canal!